Música Hola, soy Julio Ludueña, director de Historia de Cronopios y de Famas Cronopia, abre la puerta, has arruinado nuestro homenaje Cronopia, abre la puerta Llevo muchos años en realizar la película El desarrollo comienza muchísimo tiempo atrás Cuando conocí a Julio Portázar en París Y hubo la posibilidad de poder filmar una de sus obras Y me fui inclinando por hacer estos cuentos que son un surrealismo puro de Portázar Es decir, donde la fantasía refleja lo cotidiano a través de personajes casi oníricos Me fui inclinando por hacer la película con dibujos animados Era el dibujo animado el que mejor podía reflejar la historia También ocurrió que yo en el interín a través de mi trabajo en cine publicitario Comencé a convivir mucho con el cine animado y a hacer cine animado Y le perdí el miedo y le tomé las ganas Y la única manera de poder estar a la altura de la literatura de Portázar Era que los directores de arte, los dibujantes de la película Fueran también maestros de la pintura Fueran los que pudieran dibujar cada uno de esos cuentos Reflejando su diversidad y dándole además Una dimensión de estética muy muy amplia Porque como en los cuentos de Portázar También estos pintores que están en la película Reflejan todos los distintos estilos por el que atraviesan los relatos Y creo que entonces la película se acerca a convertirse En lo que fue, en lo que es el intento del proyecto Que es una muestra de cine, literatura y pintura argentina Carlos Alonso, Luis Felipe Noé, Daniel Santoro, Cris Magdalena Pagano, Ana Tarsia, Ricardo Espósito, Patricio Bonta Que realmente han trabajado codo a codo conmigo Y junto con los animadores que estuvieron liderados por Juan Chibosa Que es uno de los mayores expertos que hay en Argentina en el Blender Una vez que el primero, digamos, que fue Antonio Solí Se involucró al proyecto Todos los demás confiaron en involucrarse también Y con un trabajo muy distinto con cada uno Pero donde los encontré a todos muy abiertos Muy abiertos, quizás más que yo Fue una gran elección a toda posibilidad creativa que se presentara Blender es un sistema de software libre Que no tiene código de acceso O sea, cualquiera puede entrar, modificar el programa Y eso queda para la comunidad Esta libertad de trabajo permite la ampliación de todos los recursos Y una posibilidad infinita, tanto estética como técnica Lo que estamos demostrando es que la tecnología No puede estar al servicio de las corporaciones Sino que la tecnología tiene que estar al derecho de todos A las manos de todos Para que tengamos derecho a crear lo que querramos, como querramos Sin que una corporación nos ponga límites O nos diga cómo se hace La película en sí, técnicamente, digamos Debido a su factura de animación Llevó seis años, desde el 2008 al 2014 Pero previendo que en el 2014 se cumplían los 100 años de nacimiento de Cortázar Y que en todo el mundo se estaba previendo festejar el año Cortázar La película se estrena en Nueva Delhi Y ese mismo día también a través de la Dirección de Cultura de la Embajada Que realmente ha apoyado mucho, mucho la película Entendiendo la significación cultural del proyecto Se estrena también en la ciudad de Frankfurt, en Alemania Y en Estados Unidos, en Nueva York y Chicago La película ganó el premio de animación en el Festival de Cine de La Habana Creo que Julio Cortázar es importante No solo en mi vida, sino en la vida de mucha gente mundialmente Tomó el arte con una gran libertad Lo tomó para que cualquiera se anime a escribir Y para que cualquiera se anime a leer Después, creo que eso nos abrió las puertas A mí personalmente, leerlo me significó pensar Que yo podía crear una llave, digamos Para entrar en el mundo narrativo Que Cortázar nos ha brindado a todos los de mi generación Y veo que también se la sigue brindando a las generaciones actuales Porque yo me encuentro en las proyecciones que he participado O sea, en las películas y por ahí en distintos lugares Que hay una gran comunicación con un público Que va entre los 20 y los 35 años, digamos Flacos o flacas que se me acercan y me dicen Es un viaje, loco Y me parece sensacional que me digan eso Porque creo que la película es eso Soy Juan Carlos Maneglia Director con Tana Shembory De la película Paraguaya Siete Cajas Hola, soy Tana Shembory Co-directora de la película Paraguaya Siete Cajas En realidad surge a partir de un programa La investigación que hicimos con Tana en el año 91 Fuimos a grabar al Mercado 4 Y me acuerdo que Juanca al terminar me dice Qué maravilloso este lugar a la noche Qué bueno sería hacer una historia A partir de este lugar, de este contexto Los autores elegidos tenían que hablar guaraní Se nos ocurrió llamar a grupos juveniles Que estaban haciendo teatro en las afueras de Asunción Y bueno, ahí apareció Celso Que había hecho dos obritas en su colegio Esa fue su experiencia Bueno, Lali González que sí ha regresado a una escuela de actuación Pero era su primera película Paletita que, por ejemplo, que hace Darío Que él trabaja como animador de fiestas infantiles Como payaso Pero la mayoría había tenido alguna experiencia En teatro popular Y fue para la mayoría su primera película Grabar en el Mercado 4 fue una locura Por justamente eso que te decía del descontrol Lo que nosotros hicimos fue alquilar un lugar Y nos fuimos a trabajar ahí como todos Nos íbamos con nuestras cosas técnicas En nuestra tilería Y ellos nos miraban como bichos raros Pero después como que la gente Al ver que nosotros también trabajamos como ellos Nos fue respetando, queriendo, apoyando O sea, como que el mercado asumió como suyo la película Y eso fue increíble Fue mágico trabajar ahí Fiete Cajas fue para nosotros un boom Hay un antes y un después Y creo que para el país también Es una película que sigue recorriendo festivales Creo que estuvo en 172 festivales Ganó más de 34 premios La mayoría premio al público Hicimos el estreno comercial en Toronto Que fue un festival maravilloso Estuvimos también San Sebastián En la sesión de nuevos directores Fue una experiencia de enriquecimiento Sobre todo de aprender mucho Y que creo que nos va a servir mucho En la próxima película La financiación fue muy difícil Para Siete Cajas Porque, bueno, en Paraguay no existe ley de cine No existe instituto de cine No existe fondos específicos para hacer películas Nosotros tuvimos la suerte De tener alguna experiencia con el tema de las series Entonces teníamos como cierta credibilidad A nivel de auspicio, de apoyo cultural Y bueno, con eso financiamos El proceso de filmación de la película Pero igual al terminar la post del offline Nosotros nos quedamos sin plata Y fue así que decidimos competir en cine y construcción Y bueno, fuimos al festival y ganamos Y eso nos ayudó a terminar la película, digamos Sin duda Siete Cajas fue Y es un gran generador de cambios Creo que generó todo un movimiento Que ya no va a tener vuelta detrás Este año se están filmando seis películas paraguayas Al mismo tiempo Lo cual es histórico Puesto que hasta Siete Cajas se habían hecho solo 25 películas totalmente paraguayas Es como, wow, un milagro que ahora se estén filmando Yo lo sé, es muy raro, digamos Pero hay como un auge Hay como un interés Y sobre todo hay como una credibilidad de que el paraguayo quiere verse Bueno, con Tano venimos trabajando hace 23 años juntos ya Entonces como que es como muy orgánico Es como que llegamos a un lugar Y generalmente Tano trabaja con los actores Y yo trabajo en la parte técnica, en la puesta y relato Juanca es mi gran maestro Juanca es un capo Para mí es la persona que admiro más que a nadie en el audiovisual nacional A veces nos miramos y ya sabemos que efectivamente como vamos a movernos Como que el tiempo ya nos marcó exactamente como manejarnos, digamos Siempre me preguntan cómo es trabajar entre dos Y yo creo que es como si somos dos grandes inseguros Que al estar juntos nos potenciamos Y nos sentimos seguros, verdad Bueno, para contar una buena historia Creo que se necesita investigar mucho Y sobre todo tener un buen punto de partida Siempre digo yo un buen conflicto que genere todo el resto Yo creo que el primer ingrediente que todos necesitamos es Tener mucha pasión con el proyecto que tomemos Con la historia que vamos a contar Y esa pasión te va a decir si hay que agregarle humor Si hay que agregarle tu idiosincrasia Tu manera de contar, tu plano, tu mirada como director Lo que te puedo decir es tener un guión de hierro O sea, un guión que pueda ser corregido varias veces Tener varias miradas primero, que fue lo que hizo Siete Cajas Y estar abiertos a que la gente opine sobre tu guión El guión necesita tener otras miradas Y necesita estar, el director y el creador estar abiertos a eso Creo que esa es la única fórmula que te puedo decir Nosotros con Tana pensamos mucho en el espectador Yo amo también el cine de autor Me parece que hay maravillosas películas Pero en este momento como que al menos yo siento De que el cine para la gente O el cine más popular O el cine de taquilla Como algunos lo llaman Como que nos va a permitir crecer Y seguir, digamos Nosotros somos el cine para la gente Para que la gente vea, se identifique Se queden con algo Se queden pensando Tomen Siete Cajas Tiene un contenido social ahí abajo Muy contundente Nos están nomás expuestos Tipo, eso es lo que yo quiero contar La miseria humana, la necesidad No, a través de un thriller Vos vas como mostrando cosas Que vos decís, wow Puedes tomar desde ahí O puedes tomar desde el mismo thriller Pero la gente sin duda Es lo que nos mueve a nosotros Soy Inés María Barrinuevo Soy de Córdoba Y soy la directora De la película Atlantía Mi hermano decidió Soy una retrasada ¿Por qué? Ellos todas estuvieron con un chico Algunas con miles Out of town I need to get away from town right now En mi primer película Entonces, uno carrea por muchos años la historia Los principios son un poco difusos Desde hace como cinco años que la vengo llevando a la historia Entonces, me parece que se armó más como un rompecabezas que como una idea que apareció de golpe Tenía que ver con historias mías de mi adolescencia La película trata de un mundo adolescente Pero no solo mía, sino de mi familia De recuerdos, de ciertas anécdotas de compañeros míos de la universidad o de la secundaria Córdoba es un lugar donde está lleno de gente del interior La película se desarrolla en un pueblo muy pequeño Como está lleno en Córdoba Entonces, un poco las anécdotas vienen fragmentadas y de distintos lugares El guión lo fui desarrollando como por cinco años Fue cambiando mucho en el desarrollo de esos años De hecho, la película termina siendo un poco también otra cosa Hay varias películas En una película me parece que cómo se va transformando Desde el guión hasta que se hace y después cuando se monta Son varias películas distintas La película explora el mundo adolescente Y dentro de eso, la iniciación En realidad, la búsqueda de la identidad La búsqueda de lo sensual dentro de ese mundo Es una película iniciática Que explora un poco la sexualidad de estas chicas que son adolescentes La película siempre tenía en claro que era una película de personajes Eso lo tuvimos en claro con el equipo Con la gente que trabaja y con el director de fotografía Desde aquí en Salinas hablamos mucho de cómo encarar estéticamente la película También en el arte Es una película que como es de personajes Siempre está centrado en ellos La cámara lo sigue Es una cámara flotante Muy cercana pero siempre tratando de no ser intrusiva Y de seguirnos a un modo documental Si se quiere El arte también Se trabaja con mucha sobriedad Trabajamos en una cosa no simbólica Tratando de no molestar De acompañar sobre todo Porque siempre tuvimos en claro Que lo importante de los personajes Era como la vez de la historia Bueno, el elenco de la película es un elenco joven Hay tres personajes principales Tiene una participación especial de Guillermo Fening Que es el único adulto de la película Y dentro de las chicas Bueno, hay una que tiene más experiencia Que estuvo, que estuvo en alguna película En algún largometraje ya antes Pero las otras dos venían de estudiar teatro Ninguna había actuado en una película Y después se completa con un mundo de chicos Que nadie había actuado Entonces bueno, fue un trabajo de casting Muy exigente, muy arduo, muy largo De muchos meses antes Trabajamos junto a Soledad C. Martín Quien estuvo también en la dirección de actores Porque era muy complejo Trabajamos con niños Pero a la vez también Me parece que trabajar con este elenco joven Es algo muy beneficioso Porque no hay presupuesto, ¿no? Los chicos están limpios de cualquier idea Sobre la actuación Y eso también es... Es muy lindo Otra prima me parece que es una película Que hay que sacarla Una cosa que en cierta forma se vuelve un peso Y como decir, ya está Bueno, ya Hay que hacerla Y pensar en la segunda Es muy importante Porque es lo primero que uno tiene para contar Entonces, bueno En esas cosas acarrian un montón Hasta traumas y cosas Y pensamientos muy profundos Acerca de la primera película Pero luego hay que salir, ¿no? Y hay que seguir haciendo películas Lo importante es tener algo para contar, ¿no? También es eso Me parece que no hay que hacer porque sí Si no, si tienes algo para contar Bueno, hacerlo La experiencia en Berlín Fue muy grande, enorme Una cosa comunal Porque en realidad fue el estreno de la película Una cosa de muchos nervios, ¿no? De estar atravesando Hay un momento muy importante Porque pronto, bueno A ver qué pasa, ¿no? La película está ahí, está hecha Y en cierta forma es un misterio Que salió bien O que la gente le guste o no Entonces, bueno Ahí fue decir, bueno Uff, qué alivio Bueno, salió más o menos bien Más o menos a la gente le gusta Después Ir a Toulouse Que es otra gente Otro, ¿no? Otro público Francia, distinto Y eso está buenísimo también Y ahora Argentina Que, bueno Es lo peor para mí Porque La vida de la gente que yo quiero Mis parientes Mis amigos Es lo peor Un público de Office Responde súper bien Yo pensé que Iban a ser mucho más exigentes Con mi película Pero la verdad que Que la gente está respondiendo bien Le gusta Me dicen muchas cosas Al final, ¿viste? Esas cosas son re lindas El nuevo cine cordobés Es una forma de entender Algo que está sucediendo Pero no quiere decir que sea nuevo Sino simplemente que es cordobés De pronto los directores Salieron de Córdoba Al mundo Y no tuvieron que irse De su ciudad Para poder salir al mundo Pero no Cine cordobés Hay cosas muy distintas Muy disímiles entre sí Cosas totalmente diferentes Me parece que lo que engloba Es que hay proyección Y que hay cine en Córdoba, ¿no? Como espectadora Veo un poco de todo Lo que me influyó mucho Por el cine francés No suelo ver películas De mucho taquillo De mucho entretenimiento O estas películas de Hollywood Pero no No porque sea simplemente taquillera Si la película está buena Y taquillera La veo y me gusta Pero trato de buscar películas Un poco más intimistas O que cuenten historias más chiquitas Esas son las películas Que más me gustan Yo creo que para contar Una historia No sé si buena o mala O qué O como cualquiera la evalúe Me parece que en realidad Tiene que haber una necesidad Preso como en el arte general, ¿no? El autor tiene que tener Una necesidad imperiosa De contar eso Y que no puede vivir Si no cuenta eso Porque aparte El camino del cine Es muy arduo Hacer una película Es algo que te lleva mucho tiempo Y si es una idea Que no te obsesiona Y te sigue Y te sigue Todo el tiempo En toda tu vida No la vas a poder Continuar o seguir O tener que llevarla a cargo Todo ese tiempo, ¿no? Son muchos años Llevándola a cargo Como para que sea Algo insignificante Tiene que ser algo Que te obsesione De una manera Que no tienes que vivir Mi nombre es Juan Carlos Capurro Soy uno de los directores Del colectivo Estrella del Oriente Mi nombre es Pedro Roth Soy parte del colectivo Estrella del Oriente Soy Daniel Santoro Soy miembro del colectivo Estrella del Oriente Y uno de los codirectores de la película La Ballena Ballena Hemos presentado una aplicación para una beca Sí El proyecto se llamaba Ballena Ballena Sí Y nunca nos han contestado Tiene todas las comodidades Como cualquier crucero turístico En realidad esto Más que una nave Es una máquina productora de obras de arte El colectivo Estrella del Oriente Se formó en el año 2006 Propuesta de un grupo de amigos Y de compañeros de trabajo como artistas Pedro Roth, Daniel Santoro y yo Estrella del Oriente es un grupo de artistas Nosotros estamos encantados en llamarlo colectivo En Grecia los colectivos se llaman metafóricos Porque son conceptos que te llevan de un lugar al otro Y nosotros pretendemos a través de nuestro accionar Transportar a la gente de un concepto al otro Y hacerlos pensar Un día pasó el Tata Cedrón Otro día vino Germán Gargano Y bueno fuimos creciendo El colectivo se fue conformando así Y ahí mismo en la mesa del bar es donde surgieron algunas ideas Entre ellas esta idea de la película de La Ballena Ballena En un momento determinado surgió el proyecto Leyendo un diario Una propuesta que hizo una fundación española Para presentar una financiación para artistas hacer su obra Nosotros decidimos entonces hacer una obra muy particular Que consiste en hacer un gran barco Un gran crucero Pero con una particularidad Solamente va a llevar migrantes A los países del primer mundo En donde habitualmente lamentablemente Se les niega la entrada por distintos motivos A lo que no se les niega la entrada Es a las obras de arte que están protegidas Entonces nosotros lo que dijimos es Que bastará que los migrantes se conviertan en una obra de arte Para que en lugar de ser expulsados Tengan que ser admitidos de acuerdo a las mismas leyes Que gobiernan el mundo del arte en esos países Es un largometraje que es un pedazo de nuestra vida El otro día me acordé de todo lo que pasó en estos siete años Que hemos tardado en hacer esta película Hay momentos que estoy gordo, que estoy flaco Que estoy con mucho pelo, con menos pelo Esto es la vida de uno Que transcurre mientras que transcurre esta historia Que es sobre los migrantes Y esta película es un poco una idea De darles un destino a través del arte Todo esto se haría a través de un vehículo Que esta es la gran propuesta Que sería una especie de gigantesco crucero Que con una forma genérica de ballena Que es una forma metafórica Que un poco la idea de la ballena que contiene la vida A través del mito de Jonás y demás Trabajamos sobre esos puntos Esta ballena sobre su lomo tiene un migitorio precisamente Que cita el migitorio de Duchamp En ese migitorio es donde se realiza el pasaje En el medio del viaje la gente pasaría a través del migitorio Sería convertida en obra de arte Es como una especie de bautismo De ingreso al mundo del arte Y de esta manera podrían ser donados como obras de arte Cuando se llegaría al puerto de destino Y todo esto llevó mucho tiempo Sobre todo a través de los viajes Y conformar esto, darle una forma de película Para que tenga sentido Porque también tiene un argumento Entonces no es solo un documental Para que esto se convierta en una película Eso es lo que llevó más tiempo Precisamente por los criterios diversos que hay entre los cinco Y bueno, todo lo hacemos así en conjunto Entonces hay muchas idas y venidas seguro Lo bueno es que nunca nos hemos peleado Es como las músicas de las esferas Que de golpe las cosas se fueron encajando Los unos dentro de los otros Con todos sus pros y sus contras Y las discusiones y todo Pero nunca nos hemos peleado como para definitivamente Lo que nos caracteriza desde la fundación Fue la idea de que tenemos una afinidad Que nos permite trabajar Sin a veces recordar quién fue el que lanzó la primera idea Después la vamos trabajando Y se hace un trabajo realmente colectivo Es decir, en ese sentido es la primera vez que hay un colectivo Que hace una obra colectiva Acá realmente fue un trabajo surrealista Es decir, todos trabajamos lanzando cosas Y trabajando sobre el método de la asociación libre Eso nos ha permitido trabajar sin ningún problema Incluso cuando damos una idea Tomamos la idea del otro y enseguida la asimilamos Es decir, y si no estuviésemos muy bien claros La dejamos y seguimos con otra Realmente es un método que recomendamos a todos seguir Porque es muy lindo incluso como experiencia de trabajo enriquecedor La película se presentó en Bafisi Fue una hermosa experiencia Marcelo Panoso que vio la película nos invitó a presentarla La presentamos con mucho placer y mucho gusto Y fuimos muy bien recibidos Para nosotros fue una linda experiencia El comienzo de, digamos, de una exhibición pública de la misma En Casa Encendida en Madrid En un ciclo de kitsch y heterodoxia Que se hizo en la Casa Encendida Tuvimos también una repercusión muy grande Al punto que después tomó una muy buena crítica El diario El País Que consideró esta obra No solo la película Sino la idea de la ballena Como algo que sacudiría la modorra De los museos europeos Como una entrada de aire fresco Para la cosa un poco adocenada De los museos europeos de arte contemporáneo Así que eso nos dio mucho ánimo Como para seguir adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!